Muy buenas tardes. Por alusiones personales, doy respuesta puntual a los comentarios hechos por el presidente López Obrador esta mañana 28 de marzo. A lo largo de mi vida, siempre he privilegiado el respeto y el argumento por encima de intrigas y descalificaciones. En política, es una infamia faltar a la verdad, más si ven estos tiempos en que el país y la sociedad requieren de unidad y altura de miras para salir adelante. Cuando se vive atado a prejuicios y la realidad muestra otras evidencias, a veces duras de aceptar, Entre la demagogia y la verdad, existen políticos que recurren a la mentira y a distractores efectistas para ocultar las cosas y tratar de engañarnos. Por eso, basta ya de mentiras. Me invitaron al baile y son imprecisos, por eso respondo con la verdad. La energía eólica es la fuente de energía más limpia y amigable con el medio ambiente. Por eso, países enteros como Alemania, Dinamarca, España, cuyo gobierno se dice socialista, han apostado por ella y han eliminado el uso de carbón y del petróleo, que son altamente contaminantes. Aquí en Baja California, situamos a la vanguardia del Estado al construir en mi mandato un parque eólico de propiedad pública, con vocación social, único en el mundo, cuyos beneficios van directos a apoyar a más de 40.000 familias de Mexicali, que durante el verano, por los altos consumos, tienen problemas para pagar su recibo de energía eléctrica a la CFE. Quizá alguien verdaderamente tonto no entienda esto, pero las madres solteras trabajadoras de Mexicali lo entienden a la perfección. Además, son negocios privados porque se tiene que subsidiar a estas empresas. Son de las transas que se hacían en el periodo neoliberal. Esto fue promovido por los gobernadores del Partido Conservador. El otro parque eólico más grande, que mostró el presidente en su video, propiedad de una empresa privada, cumplió con toda la normatividad federal y estatal existente. Y absolutamente falso es que se encuentre ubicado en un área patrimonio de la humanidad. Invito al presidente a que lo demuestre. Tiene la carga de la prueba. Es falso también que la empresa reciba o haya recibido subsidio público para su operación. Es una mentira más. Además, al no haber suficiente mercado aquí en México y aprovechando el Tratado de Libre Comercio, la empresa exporta su energía a Estados Unidos. Al generar altos beneficios, genera también altos impuestos que debe pagar puntualmente a la Secretaría de Hacienda. El hombre más informado de este país debe saber los montos y revelarlos. No son pocos, y la Federación no retribuye nada a Baja California por esos ingresos generados aquí por el viento de la rumorosa. Valdría la pena que lo hicieran. Por cierto, en otros estados hay muchos parques de energía eólica instalados desde hace ya muchos años. Y no ha recibido ninguna crítica alguna del presidente. No nos toca ni con el pétalo de una rosa diger el mismo. No entiendo la obsesión de cuestionar y desvirtuar las cosas bien hechas en Baja California. Basta ya de mentiras. No hay peor ciego que el que no quiere ver. El país necesita resultados no distractores. Cuando se mezcla la distorsión de la realidad y la mentira, es aberrante. La ciudadanía exige resultados, hechos, no palabras. Basta ya de mentiras. Postdata. Por cierto, el pasado 9 de marzo, el gobierno del estado de la 4T celebró el décimo aniversario del parque eólico La Rumorosa 1. Por cierto, el pasado 9 de marzo, el gobierno del estado de la 4T celebró el décimo aniversario del parque eólico La Rumorosa 1. La Rumorosa 1.